Recuerdo cuando empecé la escuela de hostelería que al principio no conseguía pillarle el punto a los platos, eso todo hoy en día ya ha cambiado gracias a Dios y es muy sencillo hacerlo y sobre todo con las recetas de arroz porque con arroz sabroz es una gran ayuda, siempre nos queda en el punto exacto. Si tengo un cliente ahora y otro dentro de dos horas el arroz siempre va a estar en su punto y hoy vamos a hacer una receta de arroz con verduras y magro. Para ello necesitamos arroz sabroz, judías verdes, alcachofas, berenjena, coliflor, pimiento rojo, ajos tiernos, tomate, magro de cerdo, caldo de carne y verduras, colorante químico, aceite de oliva y sal. Para comenzar la receta tan fácil como poner una paella al fuego, tenemos el magro de cerdo, fijaros, el magro la gente lo confunde y se piensa que es algo graso, realmente no, el magro es una carne que tenga muy poca grasa. Bueno, sin más, un chorrito de aceite, veis como humea ya la paella y añadimos el magro. Vamos a dejar que se nos dore y una vez que lo tengamos dorado seguiremos con la receta. Vamos a echarle una gotita de sal. Ya tenemos el magro de cerdo dorado, fijaros, y lo único que nos falta ahora es añadir las verduras. Lo correcto sería añadirlas por orden de dureza, un poquito de coliflor, después unas alcachofas, seguiríamos por la berenjena, unas judías verdes, lo repartimos siempre, siempre bien por toda la paella, pimiento rojo, lo podemos partir como queramos. Yo he elegido unos bastoncitos porque me parece muy agradable, sobre todo a la vista, luego en la paella. Y por último añadiríamos un tomate, el tomate está pelado y cortado en taquitos. Lo ponemos a fuego un poquito más vivo y vamos a saltear toda la verdura. Ya tenemos lo más complicado de la paella hecho, que ha sido dorar las verduras. Fijaros, quiero que veáis esto. Veis que se empieza a socarrar, que se empieza a agarrar, que se pone negro el fondo de la cazuela. Es el momento de añadir el caldo. Ahora con el caldo va a coger, a robar todo lo que se ha quedado pegado en la cazuela y le va a dar un sabor increíble. Caldo, como siempre en una paella, hasta los remaches. Dejaremos unos 8 o 10 minutos que nos ablande un poquito más la verdura. Y le echamos un poquito de colorante. ¿Veis? Un poquito ahí. Lo meneamos bien y 10 minutos hirviendo. Ya tenemos la verdura bien blandita y solamente nos queda añadirle el arroz sabroz. ¿Habéis visto qué fácil he abierto? Tiene un abre fácil que es una maravilla. Y la medida para una paella, como siempre, hacemos en forma de aspa. Fijaros. Una vez que asoma, lo tenemos listo. El segundo en sentido contrario y hasta que sobresalga un montoncito. Y esa sería nuestra medida del arroz. Lo movemos un poquito para que se nos distribuya el arroz bien y esperamos 18 minutos. Mientras que se nos hace, tenemos que probar el punto de sal. En este caso, le falta un poquito. Y listo. Apagamos el fuego y solamente nos quedan los 5 minutos de reposo. Ya la tenéis lista para que vuestros invitados puedan disfrutar de ella. Y recordad que con arroz sabroz disfrutáis del grano redondo de siempre, pero con las ventajas de brillante.